ANTERIORMENTE EN ASQUEADAS TARGETAL EM Qué pasa? Alberto, que lleva no sé cuantos días sin cogerme el teléfono ¿Cuántos días? ¡Dos! ¿Te parece normal? ¡Ay, Lola! Es el ciclo natural. ¿Ciclo? ¿Qué ciclo? Pues mira, los hombres se alejan de las mujeres instintivamente para satisfacer su necesidad de independencia. Es un axioma, pero no te preocupes, al final siempre vuelven. Son como una cinta elástica. ¿Eso dónde lo has leído? Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Yo no leo libros de autoayuda. Entonces, ¿cómo sabes eso si no te lo has leído? Cultura general. Igual que tú dices que no ves Gran Hermano y al final te sabes los nombres de todos los concursantes. Oye, que yo paso mogollón de Gran Hermano, ¿eh? Lo sé por los tapings. Ese tía que morro tienes, por favor. Si te veo todos los días que estás en pegada a la tele viendo los resúmenes, por favor, que te lo sabes de pe a pan. ¡Ay, por favor! ¿Podéis dejar de ser un poco egocéntricas y centraros en mi problema? No tienes de qué preocuparte, Lola. Además, ya te lo he dicho. Con la técnica de los tres meses sin sexo, prácticamente infalible. ¡Prácticamente! Me dijisteis que era infalible. ¡Infalible, infalible, infalible, infalible! Bueno, pero es que todo tiene su excepción. Yo solo te digo que si le agobias demasiado, al final acabas echando a perder todo el trabajo anterior. ¿En qué estás pensando? Tenemos que ir a comprar ropa. Venga, va. ¿En qué estás pensando? No querrás que te presente a mis padres con estas tintas. Pero, ¿cómo no vas a pensar en nada? A mí para niña me gusta Jimena, Leonor, Cayetana. ¿Qué? ¿Algo malo? ¿Qué me estás ocultando? Yo si tuviera una niña, le llamabas Sheila. ¡Que me digas en qué piensas! Sheila, ¿pero tú dónde has estudiado? En la universidad de chonismo a distancia. ¿Qué? ¿Ves cómo no me escuchas? ¿Agoviarle? No. Para nada. Yo no soy una de esas chicas neuróticas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Has entonces? ¡Estate tranquila! A ver, ¿cómo quieres que esté tranquila? Lleva casi una semana sin dar señales de vida. Coco dice que le estoy agobiando. ¿Tú crees que le estoy agobiando? Muy bien. A ver, en su momento sí que le dije que cuando tuviéramos hijos deberíamos mudarnos a las afueras. Que sí, que yo sé que le encanta el centro y a mí también. Pero no pretenderá que mis hijos jueguen al escondite con los yonkis del parque. Vamos, yo creo que se está agobiando el suelito. Total, de aquí que nos casemos pueden pasar... ¡Varios meses! Vamos, si tenemos un montón de tiempo para disfrutar de la intimidad de la pareja. ¿Tengo razón o no tengo razón? Ahora pretenderás que llame a reanimación, si es que... Vamos, tía, no fastidies con lo que cobran por una copa. Sí, te dije yo que aquí se estaba divinamente. No, gracias. Esto ya pasa de castaño oscuro, ¿eh? Ya van dos semanas. Igual le ha pasado algo. Igual está muerto. No, no, no. Está vivito y coleando que me contesta los mensajes. Lo que pasa es que a la hora de quedar se inventa excusas absurdas o me da plantón. Oye, ¿y no será...? ¿Qué? No, te habrías dado cuenta. ¿De qué? Pues que puede que Alberto sea... ¡Un cabrón! Es que esas cosas señantas, ¿no has visto señales? ¡Ay, Dios mío, que igual sí que han habido señales! Pues como sea, un cabrón es un cabrón. Eso no hay mujer que lo cambie. ¿Y qué puedo hacer? Tienes dos opciones. O lo dejas o lo aceptas tal y como es. ¡Eres un cabrón! ¿Puedo explicártelo todo? ¡Cállate! Déjame hablar, eres un cabrón, ¿vale? Sí. Pero estoy enamorada de ti y haré lo que sea para hacerte feliz. Lola, ¿no sabes la alegría que me das? ¿Me había equivocado contigo? No pensaba que eras tan abierta de mente. ¿Qué tal, Alberto? Lola, te presento a Sheila. Bueno, ya os conocíais, ¿no? Sí, de vista. Pues no te lo vas a creer. Pero Lola está decidida a hacer un trío con nosotros. ¿Qué? Ya decía yo que no era muy abierta de mente. Lolita, Cari, deja de llorar. Mira que se te va a correr todo el rimel y vas a parecer Lady Gaga. Pero ¿por qué solo atraigo a los cabrones, eh? ¿Por qué? ¿Qué tengo yo de malo, eh? ¿Qué tengo de malo? Nada, Lola, nada. Eres prácticamente perfecta. Pero tú no eras... No, no, no. Tú lo diste por hecho cuando llegaste al hospital y yo... te seguí el rollo para estar cerca de ti. Lola, Alberto no te merece. Pero si hasta a mí me propuso hacer un trío con la Sheila esa. Yo haría cualquier cosa para estar contigo, Lola. Cualquier cosa. Un momento, un momento. ¿Dices que harías cualquier cosa para estar conmigo? Sí. Yo no me inventé lo de Chewbacca. Te lo juro por lo que quieras. Pregúntale a Tony. Solo se lo conté a él. Sí. Se ve que alguien nos escuchó y se corre la voz. Eso. ¿Fuiste tú? ¿Tú corriste el rumor de Chewbacca? Eh, no, no, no. Fue Alberto, fue Alberto el que me preguntó cómo se llamaba el bicho ese de los pelos de Star Wars. Sí, sí, tú le seguiste el rollo y luego lo anunciaste por toda la planta. ¿Me equivoco? Pensaba que eras mi amigo, Tony, pero ya veo que no. Has estado aquí por el interés. No. ¿Sabes lo que te digo? Que yo seré Chewbacca. Pero tú eres... ¡Dar Valer! ¿Lola? Y no quiero saber nada ni de ti, ni de Alberto, ni de ningún otro hombre. ¡Dar Valer! ¡Dar Valer! ¡Dar Valer! ¡Dar Valer! Hola, soy Lola, enfermera. Cayetano, hipocondriaco. Cayetano, hipocondriaco. Cayetano, hipocondriaco.